CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Sí, estamos en la mesa del plan de escenal de cultura pues en estos momentos vamos avanzando por sectores esta tarde están, habemos cuatro sectores dialogando cómo puede quedar nuestro plan de escenal de cultura en mi caso de nuestro sector nos vamos a reunir en la Casa de la Cultura para exponerle al sector de cocina tradicional el avance y las líneas que nos van a llevar al plan de escenal de cultura desde el 2019 al 2029 estamos en la discusión, hoy estamos avanzando con los de teatro con los músicos y con las ONG y el sector de cocina estamos en el proceso de discutir si las líneas que están en el plan de escenal que organizamos con la Unipaz nos sirve o hay que quitarle o hay que ponerle en esa discusión estamos y es una discusión sana porque ahí estamos mirando cosas que no quedaron implementadas en ese plan que las estamos implementando nosotros como sectores CTBM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio